Y Bob Esponja tiene muy emocionados a sus fans ya que recientemente se anunció que estará de regreso en el cine con su próxima película en animación digital, Sponj on the Run, la cual se estrenará en los cines de todo el mundo en mayo de 2020. Mientras ese esperado momento llega Bob Esponja al rescate, ya dio a conocer su primer trailer oficial, el cual ha alegrado a muchos y a más de uno, ya que cuenta con la participación super rando de nada más y nada menos que Keanu Reeves. El trailer de Bob Esponja al rescate nos lleva en un viaje por el tiempo y nos sitúa justo en el momento en el que Bob y Gary se conocieron y su amistad comenzó. Un día en el que la Esponja Amarilla regresaba a casa, se dio cuenta de que su caracol no estaba por ninguna parte y llegó a la conclusión de que había sido secuestrado. Fue así que Bob Esponja y Patricio Estrella en un moderno carro de cangreburger comenzaron una ardua búsqueda para encontrar a Gary. Bueno, la verdad es que se ve muy emocionante esta película, yo no me la voy a perder ya que soy una amante del cine, además me encanta Bob Esponja, siempre me ha gustado desde muy peque, así que a ustedes también los invito para que estén pendientes de esta película en mayo del próximo año. Igual por aquí les estaré dando más avances acerca de esta tendencia del cine del día, señores. Y esta fue mi noticia en tendencia, los invito para que también nos sigan a través de todas las redes sociales como MarTV, estamos en Instagram, YouTube y Facebook. Pero vení, no te vayas, quédate a ver la siguiente noticia.